pedaleando por siloeste siloes y te voy para el mundo entero ahí viene pues todo este combo que organiza el viejo oscar medina y aquí vamos en esta pedaleada más de 100 ciclistas hoy de turismo por siloes por siloes visible acá estamos en el embalse del río cañonalejo y vamos rumbo a brisas a tierra blanca ayer a escamargo acá en siloes no vamos hasta la esquina de abajo hasta la última si lo decirte pero entero empeñando por siloes hoy lunes y 25 si lo decirte para un entero ruta por si lo ve hoy martes 25 de agosto 20 si lo decirte para un entero tú vienes por ahí para arriba dale por ahí para arriba si querés si lo decirte para un entero cambio ¡Cambio, meta el cambio! Cambio, cambio. ¡Meta el cambio! 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 ...que no es oro. Si, lo voy a decir también. Se ha arrebentado una cadena acá. Si lo voy a decir este video para el Montero, vamos hacia el 13 de Mayo. Si lo voy a decir este video para el Montero. Bien, pedaleando por si lo voy a decir este video. A la compañía. Bien o que bien, bien, bien. ¡Anny! ¡Andreas! Esa ya es muy parada. Vamos a ver. ¿Y Anny? Hola Anny. Bien, bien, bien. Bien, bacano. Le reventó la cadena a alguien allá por donde paró. ¿Van subiendo todavía o qué? Si lo voy a decir este video para el Montero. El pedaleando por si lo ve. ¿Van subiendo a la República de Panamá? ¿Una cadena reventada? ¿Una cadena reventada? ¿Una cadena reventada? ¿Una cadena reventada? ¿Está en la cruz? ¿Ya? ¿En la esquina a la izquierda? ¿Ya? ¿Y en la primera que entra a la izquierda? ¿Esto sube? Muchas gracias. Muchas gracias.